Es un buen... Es una cosa de... Bueno, vamos allá. Vamos allá. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando me conociste? Eh, mi primera impresión cuando te conocí. Sé sincero, brother. No, tú sabes qué, la primera vez que yo te hacía en persona. Estábamos en un aeropuerto en Los Ángeles hace muchos años y estaba sonando 7 de la mañana. Y de verdad que fue con... Me acerqué con admiración. Coño, brother, me encanta la canción. ¿Se puede decir coño, verdad? Sí, se puede decir coño, es valioso. Exacto. Este... Este... ¡Coño! Coño, conocerte, coño, ¿verdad? ¡Coñazo! Este... No, brother, la verdad que fue así con admiración. Me gustó mucho lo que escuché en esa canción. Gracias, brother. Qué bonito que se nos dio trabajar también. Duro. Me toca. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando íbamos a hacer el remix de Calma? El remix de Calma... Este... Cuando se montó la vuelta, yo dije... Coño, ¿le gustará a Pedro? Porque, ¿me entiendes? Este es algo bien... Bien musical, ¿me entiendes? Y yo entiendo que tú eres compositor, productor y todo eso. Y... Y yo dije... A lo mejor cuando yo dije a todas esas cafrerías ahí... Me entiendes para decir que... Que hizo este loco, ¿me entiendes? El día de una, brother. Pero... Pero... Pero qué bueno que te gustó, mano. Y... Y se ha dado... Tú sabes que la bendición que tiene este tema. Gracias a Dios, hermano. Eh... Ok. Si hubiese hecho Calma remix con otra persona, ¿con quién hubiese sido? No sé, hermano. Está dura. ¿Con quién hubiese sido Calma remix? Tiene que hablar, bro. Es que tú dijiste, por lo menos... Yo creo que esta persona cae en este tema. Pues nunca lo pensé, hermano. De verdad. De hecho, antes de que... De que pasara, Isa me había dicho... Coño, la madre que me coño. Oye, el coño está encendido. El coño está activo. ¡Uh! Este... Había dicho, Farruko. Siempre como que hubo esa... Esa... Vibración con eso que... Cómico que haya pasado de la manera que pasó también. Este... Pero de pensarlo ahora... Quién hay... Yo creo que como alguien... Como un Marley. Damien Marley. Duro, duro. Algo así que le diera ese Caribbean... Duro. Estoy de acuerdo contigo cien por ciento. Entonces... ¿Qué tú crees si trabajamos otro tema juntos? ¿Y qué estilo crees que fuera? Si trabajamos otro tema... Yo creo que... Es que esa onda de reggae nos queda bien. Sí, sí, sí. Algo por esa línea así que sea caribeño... Pero sin perder lo que es la esencia de lo que tú eres... Y lo que yo soy, pero... Oficial. Hay que hacerlo. Tenemos que venir con esa vuelta. Boom. ¿Por qué tú crees que para vacilar no hay que salir de Puerto Rico? Porque hay demasiadas cosas buenas pasando en Puerto Rico. Independientemente de las situaciones que pasemos... Siempre estamos felices, siempre estamos contentos. Hemos sido el país más feliz del mundo. Eso es verdad. Ante toda adversidad, tenemos playas hermosas, mujeres hermosas... Y para vida rica. Y para vida rica. La frase se dice sola. Si entras, no te quieres ir. Así mismo es. Tres cosas que te definen como boricua. Tres cosas. El blobado primero. Todos los boricuas se van a la patina. Refinado. Refinado, papi. Refinado, papi. Sin miedo. Este... Entonces... Este... ¿Cuántas medallas crees tú que hacen falta para ver dobles? ¿Cuántas medallas? Yo sé eso bastante específico. Pero... Yo soy un catador de medallas. ¿Cuántas medallas hace falta? ¿Cuántas medallas hace falta? Dependiendo de lo que uno tenga en el estómago, ¿verdad? ¿Tienes que ahora voy a empezar a tomar? ¿Tienes que ahora voy a empezar a tomar? ¿Tienes que ahora voy a empezar a tomar? Pero yo diría que arrancando a las 5 de la tarde, hora universal de darse la birra. Eh... Después... Dosis Paxito, uno empieza a ver doble. Por lo menos a leer el texto con un ojo cerrado. Por lo menos. Abusador, Dosis Pax. Eso es como un Gatorade. Es como refrescante. Yo con tres, mami. No, no, no. 4 y sinceramente calma remix o despacito de corazón mi respeto despacito pero calma la que tú crees de ser padre de tres hijos una bendición yo digo que el ser padre es como un amor que duele también porque uno sabe todo lo que ha atravesado en la vida los tropiezos que no se da físicos emocionales los retos de la vida y pues nada más de imaginarlo uno como vive con ese sufrimiento aunque uno tiene que dejarlo vivir y dejar ser y todo eso es el amor más profundo que se puede vivir eso es otra cosa estoy de acuerdo contigo qué nombre le pondrás a tu bebé yo ni no sé no sé no sé no sé todavía estoy buscando a veces dario a ver qué qué vibra en letra puedo empezar es importante es un proceso y es un proceso creativo eso como es una canción esa exacto exacto asciende coquito pitorro o medalla yo medallista de sea atlético mucho mayo quechú, maestra mayo quechú, para llevar mayo quechú también. Rosita, un plato rosita. Ok. Aquí tengo la opción de preguntarte lo que me dé la gana. Brother, ¿cómo tú haces para, a la edad que tú, ¿cuántas edades tú tienes? 38. Tener ese pelo así, mano, porque yo me estoy quedando calvo, mira, mira esto. Tú sabes que yo he pasado por el proceso donde se me cae un poco. Mano, yo creo que dicen que es el abuelo materno. Y mi abuelo, el papá y mamá, tenía una peluca de pelo hasta los últimos días de su vida. Así que ojalá que siga por ahí, porque ya son 39. Una receta, si, si, me entiendes. Si un día te saca sangre, se va a la madre, como me pasa a un fracento. ¿Celula madre? A ver si volvemos a a encarnar. Eso me dicen que es así, que es la genética. No sé. Qué bendición, qué bendición. Pero me toca, me toca. ¿Qué significa gangali? Gangali, mira, cuando yo estaba buscando un nombre y un concepto distinto para lo que era el disco, porque mayormente yo lo que estoy llevando es esa onda como de reggae, de danzo y eso, pero no encontraba algo como que se asemejara a lo que es mi personalidad. Y cuando encontré la palabra gangali en el lenguaje de los rastas, significa guerrero. Es un guerrero de la calle. Es alguien que, pues, lo que es guerrero, que has tenido tus batallas, has perdido, te has levantado, has volvido, has seguido pa'lante. Eso es gangali. Super, man. Tremendo concepto. Ahí tuve la oportunidad de escuchar un par de cosas y lo que viene es fuego. Falla. Así que pendientes a eso. Oye, tremendo. No, papi. Tremendo entrevista. Tremendo entrevista. Aquí va a CNGN. Si ya saben que... Tenemos un guijo si nos acaba la música. Calma. Late night. La gente de la música. Estamos aquí. El resumen ya está hecho. Exacto.